Consultar la última moda en calzados nunca fue tan fácil, solo necesitas bajar la nueva aplicación móvil de BBB Shoes & Boots. Luego de bajar la aplicación solo tienes que seleccionar la categoría de calzados que deseas ver, entre damas, caballeros, niñas o niños. Una vez entras a tu categoría podrás ver un catálogo de fotos en donde puedes hacer scroll down con la pantalla táctil. Una vez seleccionas la foto con el calzado de tu agrado puedes ver el detalle del zapato en una foto mucho más grande, además de la información del color, talla, código y descripción del mismo. También podrás encontrar la opción para búsqueda por filtros. Los filtros son el nombre del modelo, la categoría, la marca o el código. Por ejemplo pude ver toda la colección de los zapatos de la marca Lillys Closet. Además podrás encontrar un botón para ver la lista con información breve sobre todas las 14 sucursales de BBB Shoes & Boots. Y lo mejor es que esta aplicación se actualiza todas las semanas, así que siempre podrás ver lo último que llega a sus sucursales. Y recuerda que para más tips de moda los puedes seguir en sus redes sociales. Los encuentras en Facebook y en YouTube como BBB Shoes & Boots, en Instagram y Twitter como arroba BBB Shoes y también como ya te mencioné bajar la nueva aplicación móvil en el App Store o en el Play Store. Y por último si te gusta cualquiera de estos modelos sabes que los puedes encontrar en también cualquiera de las 14 sucursales de BBB Shoes & Boots.